Hola, soy Gonzalo Bernal. Bienvenidos al mundo de la nanoquímica. Un mundo pequeño, invisible. Este es un vídeo que se va a constituir un apoyo para el desarrollo de la guía número 11 de tercero medio diferenciado. Bienvenidos. Partamos definiendo lo que es un nanómetro. El nanómetro es una unidad de medida de longitud y corresponde a la milmillonésima parte de un metro. Eso significa que estamos hablando de 10 elevado a menos 9 metros. Cuando nosotros hablamos de un nanómetro cúbico, es decir, un cubo cuya arista mide un nanómetro, estamos hablando de que en su interior caben 260 átomos de carbono. Veamos las comparaciones entre unidades de medida para poder entender un poco mejor por esto. Una persona, normalmente menos 1,80 metros, aproximémoslo a 2 metros, la longitud de una persona. Una hormiga, son 2 centímetros, su longitud. Una célula, son 20 micrones o micrómetros. O sea, 20 por 10 elevado a menos 5 metros. Y un ribosoma, que está al interior de una célula, son 25 nanómetros. Es decir, estamos hablando de 25 por 10 elevado a menos 9 metros. Entonces, claramente estamos hablando de lo pequeño, de lo microscópico, de lo diminuto. Yo los quiero invitar a que ustedes ingresen en esta página, ¿ya? Se va a desplegar ahí una pantalla, ¿cierto? Donde tienen dos opciones. Pueden ir viajando desde la página de inicio hacia lo más pequeño, que es lo que necesito que hagan, ¿cierto? Ir hacia las cosas más pequeñas. Pero también pueden hacer lo opuesto, ir hacia las cosas de mayor tamaño, ¿cierto? Edificios, ballenas, estrellas, planetas, etc. ¿Ya? Es una bonita página, así que los invito a que ingresen a ella y la observen y la vean. ¿Ok? ¿Cómo nació esto? ¿Ya? El microscopio de barrido electrónico, este instrumento que ustedes observan ahí, ¿cierto? Es capaz de reproducir imágenes de alta resolución, ¿cierto? donde utiliza las interacciones electrónicas, o sea, de los electrones con la materia, ¿ya? En lugar de un microscopio común y corriente que lo que utiliza son haces de luz, ¿ya? Por lo tanto, forma imágenes de mucha definición, de mucha claridad, ¿ya? De cosas muy pequeñas, ¿ya? En el fondo este microscopio nos abrió los ojos, nos abrió el mundo hacia lo pequeño, ¿ya? ¿Dónde podemos observar imágenes como esta, que pertenecen al mundo de lo microscópico, de lo pequeño? O imágenes como esta también. Dentro de las cosas pequeñas, ¿cierto? Una de las cosas importantes son los fulerenos, ¿ya? Estas moléculas compuestas por átomos de carbono, cada una de estas esferas son átomos de carbono, y estos segmentos son enlaces, carbono-carbono, ¿ya? Y nos encontramos que existen este tipo de estructuras, ¿ya? Que pueden formar tanto esferas, como en este caso, pueden formar elipses, ¿cierto? O también pueden formar nanotubos o anillos, ¿ya? Aquí en esta diapositiva, ¿cierto? Observamos, por ejemplo, el C70, que quiere decir que tiene 70 átomos de carbono, ¿cierto? El C70 es prácticamente una pelota de fútbol, ¿ya? Y así vemos que hay otro, por ejemplo, el C80, que se asemeja más a lo que es una pelota de rugby, ¿cierto? ¿Ya? Si ustedes ven, hay, en los fulerenos, hay una gran cantidad de compuestos que se pueden formar, ¿cierto? Desde el C20 hasta el C84, ¿cierto? Y aquí tenemos los nanotubos, ¿ya? Pensemos que estos nanotubos, pensemos bien, miren lo que hice acá. El diámetro de este nanotubo es de 1 a 2 nanómetros. O sea, 1 a 2 por 10 elevado a menos 9 metros, ¿ya? Y su longitud, ¿cierto? Puede estar entre los 0,2 a los 5 micrómetros. Es decir, 5 por 10 elevado a menos 5 metros, ¿ya? Podemos aquí encontrar nanotubos concéntricos, ¿cierto? Donde la separación entre ellos es de 0,36 nanómetros. O sea, incluso menos que un nanómetro, ¿ya? Y el ancho total, el diámetro total, puede variar entre los 2 y los 25 nanómetros. Pensemos que estamos hablando de estructuras muy, muy pequeñas, ¿ya? De, en el fondo están formadas por átomos. Es así. Aquí tenemos el grafeno, que es otra de las estructuras que se forman, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí también átomos de carbono, ¿ya? Pero en este caso están dispuestos como una suerte de plancha, ¿ya? Como una suerte de superficie, ¿ya? Bueno, la idea va a ser que ustedes puedan indagar con respecto al grafeno, qué es lo que es, para qué sirve, ¿cierto? Al igual que los nanotubos. Al igual que los fullerenos, ¿cierto? Una de las personas que tuvo gran influencia en el tema de la nanoquímica fue Richard Phillips Feynman, ¿ya? Físico teórico, ¿ya? Que vislumbró todo un nuevo mundo de posibilidades en el nanomundo, en la nanoquímica, introduciendo el concepto de nanotecnología, que actualmente está muy en boga, y proponiendo uno de sus primeros paradigmas que consiste en un cambio de estrategia en la síntesis de nuevas estructuras moleculares. Por ejemplo, normalmente lo que se hacía era trabajar con un sistema top-down, que va desde lo más grande, ¿cierto? hacia lo más pequeño, ¿ya? Él propone otra cosa. Él propone partir desde lo más pequeño, ¿cierto? Es decir, desde los átomos, llevarlos a estos átomos a asociarse, de manera de formar clústeres, y de ahí llegar a lo que son las nanopartículas, ¿ya? Es decir, partir desde el extremo opuesto, ¿ya? Bueno, ese fue el video de apoyo para la asignatura de química, tercero medio diferenciado, la guía número 11, ¿ya? Muchas gracias muchachos, que estén muy bien.